busca lo más vital no más lo que es necesidad no más y olvídate de la preocupación muy buenas y bienvenidos una vez más a monster legends que tal están gente aquí estamos de regreso con mi cuenta más pequeña mi cuenta bebé y bueno pues mírenla cómo ha crecido durante estos días que bueno ya estoy en nivel 18 ya son palabras mayores ya llevo por aquí bastante tiempo jugando y pues poco a poquito se me van desbloqueando cosas por ejemplo aquí tenemos el cofre inicial cofre inicial que cuesta 49 gemas que tal vez me lo compre ahorita les explicaré el por qué y pues si vale la pena o no y bueno abrimos este cofre gratuito que tenemos por aquí donde me dan otra runa de nivel 4 es que no paramos ya tengo runas de nivel 4 para ponerle a mis monstruos a mi némesis y bueno también quiero comentarles que ya puse por aquí algunos templos acabo de construir el templo de tierra porque tengo que mostrarles también otro otro amigo nuevo que tengo por aquí otro monstruo que acabo de eclosionar que bueno ya se está viendo por aquí el pequeño mani manito aquí tenemos a primigenius que de hecho le voy a cambiar el nombre le voy a poner mani porque me ponerle por aquí mani creo que así se escribe no bueno con acento por si las dudas a ver ahí está y pues es un pequeño monstruo bastante genial es épico mi primer monstruo épico que tengo por aquí pero miren nada más me tocó solamente con un espacio de ranuras de runas o sea si lo quisiera ocupar si le quisiera poner runas más adelante runas de velocidad grupal porque esa es la recomendación para todos los épicos cuando ya eres un nivel alto más o menos aquí en el juego pues la recomendación es puras de velocidad grupal a los épicos no pero en este caso no le puedo poner más que una ranura bueno una runa así que no me salió muy bien mi primer épico de todas maneras me hacía ilusión eclosionarlo y no tardó prácticamente nada en eclosionarse tardó una hora o dos y ya está aquí tenemos a mi poderoso primigenius que es un muy buen monstruo sinceramente y vamos a subirlo esto no sé si hacerlo en lo iba a subir hasta nivel 20 pero es que me quedo sin comida de una manera bastante rápida como pueden ver a ver lo voy a dejar por ahorita nivel 15 y le voy a poner su técnica muro exhausto ahí está le quitamos su técnica de inicio la técnica más básica que tiene el monstruo y pues mírenlo y ahorita ya está potente tiene 635 de potencia y pues nunca pensé tener un monstruito así este creo que ni siquiera lo tengo en mi cuenta grande eclosionado lo tengo en huevito pero nunca lo he ocupado y pues aquí lo estamos ocupando eso es lo que me gusta de comenzar de nuevo porque vemos el juego desde otra perspectiva y bueno también por aquí comenzamos el laberinto estoy aquí recolectando unas cuantas fichas déjenme hacerlo mientras les voy comentando vamos a alimentar aquí otro poquito a ver si me da fichas o ya me las dio bueno también tengo a Electrex que fue de una misión y tengo que cumplir más metas también tengo que meterme al PEP para que lo vean porque no lo han visto ustedes pero ya me metí a combates en PEP como 2 o 3 que he hecho por ahí tampoco quiero avanzar mucho y aquí tenemos nuevas metas no forjar runa de nivel 2 y de hecho esto del Zeppelin es algo que muchos de ustedes me han estado preguntando me han dicho Makoto piensas crearte una alianza nueva en esta cuenta piensas crear una alianza para los suscriptores una alianza para niveles bajo pues sinceramente creo que no lo voy a hacer porque este creo que no vale la pena esta cuenta no la voy a conservar como ya les había dicho esta cuenta la pienso sortear en cuanto acabe esta serie que tampoco va a durar mucho porque solamente quiero hacer unos cuantos episodios más enseñándoles lo básico aquí en Monster Legends como es Monster Legends desde el comienzo y ya está después de eso la voy a abandonar y pues la pienso sortear pienso que alguien se quede con esta cuenta como les dije no la estoy vinculando a ningún Facebook ni tampoco a Google Play para que la podamos vincular a su Facebook que ustedes se creen en el momento cuando ganen el sorteo y pues puedan tener esta cuenta se van a llevar varias cositas todas las cositas que estuve obteniendo aquí durante este mes por así decirlo que bueno miren todo lo que he obtenido también tengo que presumirles por aquí este que conseguí a Octex en la isla progresiva pasada y bueno pues tenemos dos legendarios de metal aquí en mi cuenta más pequeña tengo a Draza y tengo a Octex no los puedo poner aquí en el juego porque no tengo dinero para comprar hábitats legendarios creo que después te dan un hábitat legendario en el calendario no este no estoy seguro pero eso me acuerdo que al comienzo pasa y bueno aquí miren lo que cuesta para comprar un hábitat legendario me cuesta 2.5 millones y bueno pues no tengo tanto oro tengo ahorita un millón y pues dentro de poco tal vez pueda comprarme un hábitat legendario y lo podamos ver por aquí a mi primer legendario que sería Draza así que bueno como les digo no estoy seguro de crearme una alianza de hecho creo que no lo voy a hacer tal vez me una a una alianza por aquí simplemente para mostrarles lo que es la alianza pero bueno a ver venga recibimos una gema y creo que 5 más aquí por esto y también subimos de nivel bueno es que aquí no paramos miren tenemos la oferta de subir de nivel de Nereida donde nos dan una Nereida por 85 gemas 100 mil de oro y 75 mil de comida esta oferta yo les diría que está más o menos interesante porque vale la pena no o sea un monstruo raro te cuesta bastantito en gemas pero pues aquí te lo ponen solamente 85 gemas pero déjenme decirles que ahora a Nereida la dan por todos lados la dan en este en laberintos la dan en este inclusive en los cofres estos que ahorita acabamos de abrir uno en esos cofres también suele salir Nereida así que no vale la pena esa oferta pero bueno simplemente para que lo sepan la oferta de nivel 19 y vamos a ir reclamando aquí otras cositas que tengo y pues vamos a hacer más metas más metas que tengamos la meta de alcanzar la liga bronce 2 o 5 batallas en el jugador bueno vamos a meternos ahí también que es algo que quiero hacer al multijugador y pues por aquí miren mi equipo tan chetado que ahora tenemos tenemos a Manny, tenemos a mi Nemesis que lo subí a nivel 20 como pueden ver está súper fuerte este Pandaken y también tengo a mi Tarzape nivel 10 que este Tarzape creo que lo voy a reemplazar en cuanto se eclosione mi Skill Trooper que ya lo puse por aquí y me está estorbando ahorita que necesito la Torre Nidal me está estorbando por aquí porque necesito eclosionar y cruzar monstruos para conseguir más fichas de laberinto que bueno pues ahorita voy exactamente así como están viendo aquí si me llevo por lo menos un legendario si me llevo a Frostgrad o me llevo a Alpha Clivias yo ya soy muy feliz sinceramente porque bueno pues para estar comenzando yo creo que eso es lo normal y pues es lo que yo les recomiendo ustedes cuando estén comenzando el juego igual intenten llevarse lo más que puedan porque les va a servir mucho al comienzo o sea ya este ya sería un equipo de épicos ya tendría a Draza, tendría a Octex y también tendría a Frostgrad o Alpha Clivias y bueno pues ya con eso ya tengo un equipo de legendarios para PvP para ir avanzando, para ir creciendo aquí en el juego así que esto es genial me encanta, me encanta jugar Monster Legends desde cero porque es todo como muy frenético no paramos de hacer cosas y vamos a poner mi equipo que este es el bueno vamos a enfrentarnos por aquí a Monster Master que esta persona también no le ha puesto a su cuenta un vínculo no ha vinculado su cuenta a Facebook así que bueno, vamos a enfrentarnos y aquí le echo a mi poderoso Nemesis le voy a echar un Nukite que con Nukite vamos a detener a Sumani ahí está, porque sería el más peligroso por aquí y venga aquí vamos a echarle esto que hacía Muro Exhausto me da un 20% de escudo no está mal pero no es lo que necesitamos vamos a ver si también podemos detener a su Firesaur perfecto, aquí le detenemos casi a todo su equipo y él con Terremoto nos la parte madre mía bueno, con esto puñetazo de piel adiós a ese Firesaur ahí está estamos ganando nuestro primer combate de PvP aquí en video y pues adiós ahí está se la partimos a su pequeño elefante y por aquí un pisotón vulnerable ¿no? bueno, aquí lo noqueamos solamente tengo el 50% de aturdir y se las estoy partiendo a ver, bueno vamos a volver a ver la Furia Zen o sea, me está saliendo el efecto correctamente ¿no? a ver, venga y por aquí vamos a cargar voy a cargar también contigo bueno, no de hecho voy a curarme ahí está con respiro fresco me curo 28 y ahora sí se viene la Meditación Zen Furia Zen y bueno 926 que le quita no está nada mal para ser un Pandaken nivel 20 y bueno ganamos aquí el combate y también recibimos 15 fichitas lo cual está bastante genial y ahorita girando la ruleta a ver si me tocan las fichitas también ¿no? en este caso no y pues también aquí la recomendación que creo que esto también se los he dicho en otros videos de Laberinto es que si ustedes quieren este conseguir las fichas pueden gastar unas cuantas gemas aquí girando la ruleta otra vez ¿no? para que les dé la opción de que les toque las fichas pero tampoco se gasten demasiadas porque hay veces que te gastas 10 gemas 11 gemas 20 gemas por aquí y nunca te cae en las monedas en este caso tuve suerte y a la segunda tirada que en este caso me lo dio gratis el juego aquí por compartir me tocaron las monedas Laberinto lo cual viene perfecto para ir consiguiendo un poquito más y bueno se me está secando la garganta a ver espera un momento voy a tomar agua para continuar en serio es que siento que que estoy hablando bastante a ver y ahora que más vamos a hacer vamos a hacer otro combate de pvp porque tengo ganas y aquí nos vamos a enfrentar al que nos dé más copas 26 y 26 creo que serían estos pero este tiene 2 nivel 20 bueno ese ya me da miedo y este solamente tiene un nivel 20 también tiene a su pandaken super chetado es que aquí es lo normal cuando comienzas en el juego siempre hay que chetar a tu pandaken porque bueno mira ahí está me va a volver a tocar furia zen y ya con eso voy a destrozar a los enemigos no me acuerdo si es para todos los enemigos o solamente para uno pero este si es para todos mira nada más avería ancestral como que nos están tocando muchos especiales ¿no? y con esto pues pude aturdir a dos de ellos me echa de nuevo el terremoto este gusanito que se está pasando de listo ¿no? pero bueno me voy a curar por aquí simplemente para que no pase nada y bueno dime que es para todos es para todos acabo casi casi con todo su equipo y bueno me encanta venga ahí está un pisotón un pisotón vulnerable y listo y bueno una llovizna de fuego ya para rematar a este pandaken y a su casa ganamos otro combate y de hecho se puso a saltar ¿ya vieron? saltó de felicidad su pandaken pero fue porque le ganamos ¿no? a de haber hecho bien makoto sigue así y por eso saltó de felicidad ahorita su pandaken ¿no? y bueno subimos 26 puntitos aquí en la clasificación y vamos a ver si me llevo no puede ser otra vez que me llevo las monedas laberinto esto es pura suerte y de hecho ya quisiera yo tener esta suerte en mi cuenta grande porque en mi cuenta grande no me han tocado las fichas hasta el momento y bueno ahorita ya llevo dos veces las fichas por aquí hasta me dan ganas de hacer otro combate de pepe pero creo que ya fue demasiado ¿no? bueno venga otro y ya porque ahorita que tenemos suerte hay que aprovecharlo ¿no? y vamos a enfrentarnos por aquí a un firekong que está muy chetado bueno esto creo que si me metí aquí con quien no puedo ¿no? tiene dos nivel 20 bueno pero en este caso es un común un común y un uncommon nosotros somos de mejor categoría somos raros y épicos y miren se nota por eso atacan antes mis monstruos y vamos a echarle por aquí una llovizna de fuego a quien yo digo que ese roquila ¿no? o mejor un nuquite perfecto si un nuquite a ese roquila ahí está lo noqueamos y por aquí vamos a pegarle con esto a este firezaur para matarlo que no era mucho problema este firezaur pero de todas maneras y a ver aquí que hace bueno se acaba de cargar a mi pobrecito tarzape y eso no se lo vamos a permitir ¿eh? ¿cómo se atreve? bueno 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 aroma de eucalipto con esto nos curamos un poquito con esto lo intentamos quemar venga ahí está y ese gorila como que si es un problema ¿no? a ver pisotón vulnerable es que no la hago fuerte con ninguna de mis técnicas salvo con esta a ver ahí está 152 de salud y en serio me está tocando la moral ¿eh? vara de piedra ahora a ver ¿cuánto de potencia tiene? porque me va a ganar ¿eh? tiene una runa de vigor con razón seguro se nota aquí que me está partiendo con la con la runa de vigor ¿eh? no la verdad es que no no es por eso no se lo crean sino que simplemente es potente este gorila a ver nos recuperamos ahí vida con la regeneración y por aquí seguimos con los ataques de planta porque es lo que más daño le hacen a este gorila y ya se va a morir dentro de nada en el siguiente turno se muere pero bueno ¿cómo les pega a mis pobrecitos monstruos de planta? lo bueno es que miren este este mamut es genial se los dije avería ancestral y con esto volvemos a noquear a su gorila y ya está y bueno ganamos tres combates por aquí en pvp yo creo que estuvo genial aquí para mi primer video jugando pvp y es genial también poder ocupar otros monstruos que no sean legendarios esto es algo que deberían de hacer aquí en monster legends como poner pvp por categorías para poder utilizar los demás monstruos porque aquí por si no lo saben ya más adelante cuando sean ustedes niveles más alto pues solamente van a jugar con puro legendario puro legendario nivel 100 nivel 130 ya es lo único que se alcanza a ver por aquí en este en pvp ya los épicos los demás los raros ya nunca los vas a encontrar por aquí en pvp así que como les digo deberían de hacer unas categorías para poder jugar solamente con monstruos raros con monstruos épicos con monstruos comunes y así para darle más vida aquí al juego ¿no creen? bueno es solamente lo que yo opino y aquí nos va a volver a golpear este sonso fuerza ancestral se acaba de poner vida doble o sea que ahora va a aguantar otro rato por aquí este tipo es un pesado a ver venga que le vamos a ganar de todas maneras sí pero quiso todavía lucirse otro poquito más este gorilita ahí está que bueno mi pandaken es genial aquí tenemos a Po de la leyenda de Po es que cuando ya te enfrentas al guerrero dragón ya es imposible aquí ya cuando te encuentras al guerrero al guerrero dragón en pvp sabes que vas a perder y bueno perfecto ganamos este combate y a ver nos llevamos 26 copas y a lo mejor y ya subo a bronce 2 no lo sé pero sería genial bueno ahorita ya no pasó esto de volvernos a llevar las monedas laberinto pero hubiera sido genial que las 3 veces me llevara las monedas laberinto ¿no? y bueno como les digo por aquí en pvp a nivel bajo abundan los pandas como pueden ver ahí tenemos un equipo solamente de pandas y pues es lo que yo les recomiendo así ustedes también tienen que tener su isla irla llenando de hábitats de pandaquens simplemente para conseguir dinero que esto es bastante bueno porque cada ratito vas recolectando entras aquí al juego y recolectas bastante oro de tus hábitats también les recomiendo irlos subiendo de nivel en este caso ya tengo todos mis hábitats creo que a nivel 2 y estaba subiéndolos a nivel 3 ¿no? ahí está también los templos en este caso este ya lo tengo a nivel 1 y por aquí ah creí que ya los había subido bueno tenemos que subir también los templos de nivel que cuesta lo suyo y tardan 4 horas a ver voy a dejar haciendo este no es que son 145 mil ya me acordé porque no lo hice porque cuestan demasiado eh mucho oro para ahorita para mi nivel y creo que mejor voy a seguir subiendo los hábitats a nivel 3 para que les pueda caber más dinero a ver vamos a hacerlo ahí está y ya para terminar este video que en serio siento que hablé demasiado vamos a abrir el cofre inicial aunque ¿cómo me meto ahora esto? a los paquetes ¿no? perfecto aquí nos podemos meter a la tienda de cofres y pues es algo es medio recomendable comprar este cofre lo pongo entre comillas porque pues te puede tocar un legendario aunque aquí lo que más te va a tocar van a ser épicos porque hay gran probabilidad de que te toque un monstruo épico ¿no? y pues te pueden tocar épicos también un poquito raros un poquito extraños también te puede tocar una runa de nivel 8 lo cual estaría genial pero pues lo que más te va a tocar por aquí va a ser épicos y en este caso yo preferiría que me tocase Cthulhu porque Cthulhu es un monstruo épico un poquito raro de conseguir lo tienes que conseguir en eventos o en mazmorras o cuando te lo den las células también las suelen dar y pues con Cthulhu se saca un monstruo legendario por aquí en el juego por si no lo sabían Cthulhu más Obsidia te da Nebotus y Nebotus es un monstruo legendario que no es de los mejores monstruos legendarios aquí en Monster Legends pero es un monstruo legendario al fin y al cabo y pues si me toca Cthulhu no me siento tan mal pero este si me toca un legendario ojalá que me toque un legendario por aquí y que sea uno genial ¿no? así que vamos a probar la suerte vamos a ver qué tan buena suerte tenemos aquí en esta cuenta a ver si tenemos un poquito de suerte en la vida y nos llevamos un legendario a ver por 49 gemas vamos allá vamos a abrirlo vamos a seleccionar de hecho voy a clicar aquí varias veces que quiero un legendario quiero un legendario para ver si se carga la suerte y me da ahorita un legendario al abrirlo a la una a las dos y a las tres uff bueno ebaranae y eso sería todo ¿verdad? pues sí ahí está esto es lo que me contuvo mi cofre de inicio 49 gemas que me acabo de gastar ya me estoy arrepintiendo pero bueno tenemos otro épico ya voy a tener mi equipo de épicos también aquí en mi cuenta pequeña voy a tener a skill trooper y a ebaranae que bueno esta araña me cae muy bien de hecho me trae buenos recuerdos o malos recuerdos de mi cuenta principal de mi cuenta más grande porque ebaranae creo que fue un épico que yo compré en mi cuenta grande cuando apenas comenzaba el juego por allá este la compré en oferta sin querer y pues no reclamé mis monedas digo mis mis gemas en esa época dije bueno pues ya la compré no está tan mal de todas maneras medio servía en guerras inclusive me llegó a servir una que otra vez porque tiene una técnica de cuenta transmortal y pues me servía para acabar con ouros en esa época hace muchísimo tiempo y bueno pues aquí la tenemos también la voy a ocupar nada más para que no digan y pues nos llevamos también todas todas estas recompensas que sinceramente no valen mucho la pena ¿no? pero bueno ahí está yo sé que yo sé que muchos de ustedes querían que abriera este cofrecito el cofre inicial y pues ya está aquí vengo a complacerlos y bueno pues eso sería todo por este vídeo espero que les haya gustado ya saben si les gustó pueden dejar su suculento like comentar o compartir la verdad se los agradezco muchísimo y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente ¡chao!